¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por suerte tengo en mi mente tu mirada y todo lo demás El retorno será duro pero tú estarás Qué bueno será abrazarte y decirte todo lo que te extrañé Mi amor, cuánto te extrañé Y si el camino vuelve a llamarme así Seguramente me marcharé Seguiré alguna estrella para más tarde volver Volver a volver A la vida no hay que darle vueltas No hay más dolor, es más simple de lo que pensás Y si algo te pegó duro tienes que dejarlo atrás Déjalo atrás Déjalo atrás Déjalo atrás Déjalo atrás Muy 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 atrás Me gusta caminar despacio bajo la lluvia, sentir que ya no importa nada Sentir que ya no importa nada Me gusta colocar en blanco mi memoria, dejar en danza los sentidos Dejar en danza los sentidos Y es que siempre vivirán en mí Y es que siempre habitarán aquí En el fondo de mi alma Me gusta recordar las cosas que pasaron Sentirme un rato en el pasado Sentirme un rato en el pasado Me gusta ver caer la lluvia en el tejado Mojando el sol abandonado Mojando el sol abandonado Y es que siempre vivirán en mí Y es que siempre habitarán aquí En el fondo de mi alma La lluvia cae como cristales en mi cuerpo La lluvia forma el espejo de los tiempos Y me gusta caminar Lagunero soy, lagunero 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 El viento que pierde en los ojos El pasto castiga los pies Y el sol que nos quema los hombros Sentir que uno vive en la piel Y el día que gane la risa Que tiembla y nos hace llorar Y si se ha manchado tu camisa no es nada Porque lo que importa es cantar Ya ves lo que importa es cantar ¿Y a dónde vas con esa prisa? ¿Qué es lo que tienes que ganar? Guarde los lentes, saque la risa Tómese un vino y después a bailar Porque la muerte anda por los rincones Con una sonrisa el almo de esperar La mano refleja voz de vida La luna que alivia el andar Y el alma al final de este día No sal, la quiere descansar No sal, la quiere descansar No sal, la quiere descansar Guarde los lentes, saque la risa Tómese un vino y después a bailar Guarde los lentes, saque la risa Tómese un vino y después a bailar Porque la muerte anda por los rincones Con una sonrisa el almo de esperar El almo de esperar No tengo tiempo que perder Con mi guitarra trato de llenar esos espacios Los blancos en el papel Que piden cinta y algo bueno que decir Risas, ya no escucho risas Solo escucho el lamento de mi pobre gente Que piden Que piden, que piden por lo bajo Solamente piden paz, paz y trabajo Es imposible tapar el sol Es imposible tapar el sol Que a la arena no la lleve el mar Así es de fuerte mi corazón Así es de fuerte mi corazón Así es de fuerte mi amor por vos ¡Gracias! ¡Gracias! Y es imposible tapar el sol Aunque a la arena no la lleve el mar Así es de fuerte mi corazón Así es de fuerte mi amor por vos Así es de fuerte mi corazón Así es de fuerte mi amor por vos ¡Gracias! Cada vez que veo tu foto soy un soñador Miro tu sonrisa y pienso dónde irá tu voz Debo saber si soy yo para vos Si en tu mundo hay lugar para este soñador Vuelvo a mirar tus ojos, pienso una vez más Y adentro mío muere algo de soledad He derivado hielos de verdad Porque en realidad no existo ni en tu plan social Ve ya, ya no quiero idealizarte Estás en mi mente acá y allá Ve ya, con ojos movilizables Sombras de tu ser mineral Y cada vez que veo tu foto soy un soñador Miro tu sonido Miro tu sonrisa y pienso dónde irá tu voz Debo saber si soy yo para vos Si en tu mundo hay lugar para este soñador Vuelvo a mirar tus ojos, me veo una vez más Y adentro mío muere algo de soledad He derivado hielos de verdad Y adentro mío muere algo de soledad Porque en realidad no existo ni en tu red social Ve ya, ya no quiero idealizarte Estás en mi mente acá y allá Ve ya, con ojos movilizables Sombras de tu ser en mi mirar 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 En mi mirar En mi mirar No, 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 no Parecido a todo, pero igual a nada Suenan los acordes en la madrugada Fantas más piratas, zapan con esmero Laten los recuerdos, guitarra y acero Fuego en mi garganta, quema mi desvuelo Papel en la radio, fábulas y sueños Se deshilan ya la noche Con la tenue luz del sol Y se encienden mis metinas Con un nuevo resplando Parecido a todo, pero igual a nada Suenan los acordes en la madrugada Fantas más piratas, zapan con esmero Laten los recuerdos, guitarra y acero Fuego en mi garganta, quema mi desvuelo Papel en la radio, rocangol y sueños Se deshilan ya la noche Con la tenue luz del sol Y se encienden mis mentiras Con un nuevo resplando Con un nuevo resplando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!